Y lo dice sonriendo, segura, deja el tenis en lo más alto, 321 semanas en total como número uno, con 20 millones de euros en ganancias, habiéndose coronado en 12 torneos WITA individuales y en los cuatro grandes, en Estados Unidos en dobles, en Roland Garros, en Wimbledon y este año en Australia, ganar en su casa cerró el círculo. Icono deportivo, comercial y en la lucha por la igualdad de género en Australia, lleva jugando al tenis desde los cuatro años. Con 15 fue ganadora junior en Wimbledon. Llegó muy rápido al éxito y tuvo que dejarlo en su primer año como profesional al estar lejos de su familia. Y se pasó al críquet, donde también llegó a ser la número uno. Volvió al tenis para ganar, pero le faltaban muchas cosas. Renuncias al tiempo con la familia, renuncias a las amistades, renuncias al entorno de los 25, de los 20, de los 18 años. Si he sido perfecta como esportista, ahora es el momento de ser perfecta como persona. Una decisión valiente, aplaudida por todo el circuito.